¿Qué es lo que pasa hoy? Tiene pantalones torno, usa calzoncillo largo, tiene pantalones torno Si ese perro ya te va, yo lo voy a maltratar Si ese perro ya te va, yo lo voy a maltratar Y él lo me volvió de mamá, y ahora mami está preñado Y él lo me volvió de mamá, y ahora mami está preñado No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Calzoncillo largo, pantalones torno, calzoncillo largo, pantalones torno, mamá Todo el mundo arriba Oye Royer, Juárez, Juárez Baila Milene, baila Milene Milene, Milene Thank you, man No puedo matar al hombre, porque cometí un delito No puedo matar al hombre, porque cometí un delito No puedo matar al hombre, porque me dio un hermanito No puedo matar al hombre, porque me dio un hermanito Para las mujeres, para las mujeres, para las mujeres Las mujeres son como las sardinas Las mujeres son como las sardinas Unas van abajo, otras van arriba Unas van abajo, otras van arriba Y yo le pregunto a las mujeres, con mucho respeto Le pregunto a las mujeres, ¿dónde les gusta más abajo o arriba? ¿Arriba? ¿A que les gusta arriba, con la mano arriba? ¿Abajo, con la mano abajo? Arriba Que siente que manda Y mujer, buen polvo La mujer, buen polvo, va arriba ¡Bien! Borra foto Más formato Archivo Y ser más Y ser más Ah Oye, tanto que rescate De parte de Roger Suárez Puro más Muchas gracias